Me veo al espejo, me siento seguro reforzándome Para ser un trabuco me digo a mi mismo ahí la tienes Mis actitudes escapan, el miedo me envuelve muchas palabras Pocas agallas, empiezo a temblar solo con tu mirada Trato de subir la guardia, pero es inútil para esto Nunca fui versátil, ya veo que lo que planeo hace que falle Por eso yo quiero dejar fuera los planes Dicen que sale mejor lo imprevisto Para así evitar que me dejes en visto Cuando te veo en la escuela y me devuelves la mirada Siento como esos ojos se inyectan en mi alma Sonrío pero sin satisfacción Pues vuelvo a caer en esto del amor Parezco fuerte pero no lo soy Mis nervios traicionan, no sé ni a dónde voy Débil vencimiento pues carezco de experiencia Parecía que el amor no tenía mayor ciencia Parezco fuerte pero no lo soy Mis nervios traicionan, no sé ni a dónde voy Débil vencimiento pues carezco de experiencia Parecía que el amor no tenía mayor ciencia Como mirarla sin tener que temblar Como hablarle sin que me tenga que acercar Como decirle que escuche lo que le quiero expresar Como pedirle que volvamos a empezar Me grita mi voz interior Como va a ser posible que te invada el temor Ya fallé con varias gracias a la ilusión Pero de eso hablaremos en otra canción No me quedo otro recurso, solo mis canciones En la libreta si puedo ponerme los pantalones Y expresar sin tapujos todo lo que adentro Mis emociones, miedos y sentimientos Me miro al espejo y ya no quiero actuar Pues como siempre la voy a cagar El valiente solamente es mi reflejo Quien está de frente es nada más un pendejo Parezco fuerte pero no lo soy Mis nervios traicionan, no sé ni a dónde voy Débil me siento pues carezco de experiencia Parecía que el amor no tenía mayor ciencia Parezco fuerte pero no lo soy Mis nervios traicionan, no sé ni a dónde voy Débil me siento pues carezco de experiencia Parecía que el amor no tenía mayor ciencia Parezco fuerte pero no lo soy Mis nervios traicionan, no sé ni a dónde voy Débil me siento pues carezco de experiencia Parecía que el amor no tenía mayor ciencia Parezco fuerte pero no lo soy Mis nervios traicionan, no sé ni a dónde voy Débil me siento, pues carezco de experiencia Parecía que el amor no tenía mayor ciencia Gracias por ver el video